Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros venimos escuchando música country, ¿ok? ¿Cómo están mujeres? Espero que todas estén muy bien y bien bendecidas en el nombre de Jesús. Porque nosotras estamos bien bendecidas, gloria a Dios, gloria a Dios, porque sus bendiciones son nuevas día a día. Andamos en el lado de Washington, pero ya vamos para la casa, mujeres. Venimos a ser mandado con Ayose. Porque les cuento, la noticia que les íbamos a dar, es que Ayose se quería quedar aquí, no Ayose. Se quería quedar aquí trabajando, pero mi papá y mi mamá han andado bien preocupados porque ella se iba a quedar acá. Entonces, hay cambio de planes, Ayose siempre se va conmigo, ella se iba a quedar, chicas. Eso era la noticia que yo les tenía a ustedes y que les decía que me traía preocupada porque ella se iba a quedar. Porque ella tenía que irse caminando al trabajo. Yo sé que ustedes me dicen que siempre me preocupo por Ayose. Me dio unos comentarios ahí que siempre me dejaron eso ahí. Y uno o dos comentarios que me decían que siempre que me iba con mi esposo y andaba con la preocupación. Y así va a ser siempre, chicas. Así va a ser siempre. Porque todas nosotras, yo se los he dicho, siempre hemos visto por Ayose y pues toda la familia. Pues es la más chiquita. Ya tienen, muchas creían que dicen que tenía 20 años, Ayose. Ay sí, estoy muy bien. Si la sangre la llevo. Sí, yo sé, ya tiene. Porque dijeron aquel día. No, ojo, lo voy a decir que de los 30 para arriba. Yo estoy tan joven, miren, no me miran ni las rocas. Si estas que me miran acá, ya están toquiendo el pelo a los dientes. Oígala. Ay sí, porque yo sí soy turbia. Sí, para reírse. Mira, nos toca esperar porque va pasando el tren. Pues venimos, chicas. Miren, llevo mi espejo. Porque no cambiamos un chaumí. Uy, ordena a chaumí. Ajá, ajá, sí. Yo tengo cinco. Uy. Me compré una cosa para mi cuarto nuevo. Ay, ella va emocionada porque va a arreglar su cuarto y me dijo que le saque un video. Ya me dijo. Miren, perdió, chicas. Miramos un espejo tan bonito en la Rose con marco dorado. Bien bonito y está a 20 dólares. Pero yo le dije a ella, llévatelo, Yose. Te lo agarro y dice, no. No, se compró una colcha bien bonita. Eso sí, ahí viene la colcha. Y como yo, el espejo que yo tenía con mi mesa de espejo, chicas, ese, se lo voy a dar a ella. Porque ya lo tiene ella con su mesa. Y también le di la mesa. Y te llevas todo lo que tenías ahí. Cállese, que todo le he dado yo. Todo lo que tenía en mi recámara. Hasta le compré su cama. Yo se la compré, chicas. Oígale. Yo le compré su cama también. Yo le compré su col. Todo, todo le he comprado yo. Bueno, yo vine de Honduras y ya la tenía. Sí, ya le tenía ahí toda arreglada su recámara. Mi mamá también, chicas. Mi mami también. Hasta le tenían tele a ella. Sí, ajá. La tele, sí, aquí Yose se compró su tele. Ella se compró su tele. Ajá, y ya se compró su tele. Francisco, Francisco me compró esta mi tele allá en California. Y me lo dijo que yo lo había perdido. Que yo lo había perdido porque se vino para acá conmigo. Ay, me lo dijo. Ay. Ay, vale, que yo me. Miren, chicas, yo ando, ando bien campante aquí. Y a todo esto ya son las dos, no, sí, las dos se van a hacer. Y la tele no tiene tele, tele. No tengo tele, ¿verdad? Dice, qué bonita tu tele, dice. No tengo nada en el cuarto. Dice que hay que mi, mi, mi. Le digo, sacate tu tele, Yose, para ver allá la Betty. Ay, no quiere, ¿no? Allá te vas, dice. Ay, no, en esa camita muy chiquita. Ay, no, tampoco me lo estés. Oigan, ah, mire. Va a pintar también su cama en blanco. Sí, que lo voy a decir. Va a poner sus cortinas. Mira a los muchachos que me la. Que le la pinten. Dice que le va a decir a Colton y a Chayden. Que le pinten la, que le pinten la cama. Sí, porque a mí me da alergia a la pintura, chica. Sí. Está ahí. Va a tener que abrir la ventana ahí. Sí. Este, va a estornudar, chica, cuando me... Ah, el olor a la pintura. Y pues quiere poner su habitación así bonita, la Yose. Sí. Entonces ya mejor que le sacaron video. Un cuarto, un cuarto nuevo, una vida más nueva. Un trabajo nuevo que va a tener en el nombre de Dios. Amén. Sí. Y la voy a llevar también a que enseñe a manejar. Que sea todos los días, unos 15, 20 minutos diarios. Que se vaya enseñando a manejar. Ya mi esposo dice, sí. Dice, yo le voy buscando un carrito ya, dijo. Sí. De acuerdo a que siempre había ido hasta mi... Sí. Mi plan. Que el cuñado me buscara un carro. Y lo voy a lograr, chicas. Miren, todos mis sueños lo están logrando. Sí. Estamos construyendo en la casa a mi hermana. Ahora que la viera ya. Y pues ya les digo, chicas. Esa era la noticia que les teníamos de la... Yo sé que se iba a quedar acá. Pero siempre no se va a quedar por todo eso. Hasta le iban a rentar un cuarto, les cuento. Pero mi mami ha andado bien preocupada por eso. Porque no por ella que no se vaya a cuidar ni nada de eso. Si ella ya está grande ya. Mira, la cosa está, chicas, de que... Como todos saben cómo es Jose. Sí. Que con la comida. Que... Para todo, Jocelyn, así es. Con la ropa. Con la ropa. Ella te inspecciona el lugar, cómo se vive y todo. Así es la Jose. Sí. Ay, chicas, bueno, primero me llamo. Ajá. Entonces, esta sí que les digo que es. No, no, no. Yo mejor primero estar en mi cuarto encerrado. Sí, ya no salió. No es que sea culpulosa, sino que yo en mi, como dice... ¿Totito? No, o sea, como diría hacia lo normal. Yo en mi pego así, tranquila. Ay, así. Ay, no, qué cosa así, mi ropa. Ahora les publico el video de cuando nos movimos, mujeres. Imagínense. Donde el corte les dice, hola, chicas. Imagínense. Imagínense que yo hasta la, hasta la ropa de bolsita, nos mandan la ropa de Shein, hasta la guardia para meter ahí mi ropa. Sí, guardo todas esas bolsitas. Para meter ahí. Hola, chicas, ya estamos en la casa, gracias a Dios. Ay, qué blanco se ve. Miren, cuando veníamos en el camino ya no pude seguir, yo venía bien emocionada, hable y hable, pero mi teléfono ya paró de grabar, que porque dijo que mi memoria estaba llena. Así es que ya no pude, ya no pude seguir grabando. Y con el de Yose ya ni le digo, mira, Yose está cayendo granizo. Mira, el granizo, está cayendo granizo, chicas. Es que aquí va a haber como una nevada. Miren, no es igual a Isaac. El Isaac me lo dijo, fíjate. Miren, chicas, ando, me acabo de hacer el manicure, como dicen, me quité toda la cutícula. Yosele, hay un aceite que es para la cutícula, ahí está. Yo compré un aceite, mi gente, para la cutícula y lo compré en la tienda del dólar y es bien bueno. Yo te dije cualquiera, ¿yo? Se pone aquí en la cutícula y bien que te deja, de verdad. Pero ahorita, miren, yo utilizo una de estas. Nosotros le decimos alicate, yo sé que muchos le dicen pinzas, pero esto es lo que utilizo. Ahora me las voy a limar un poquito porque para mí están larguitas ahorita, pero va a ser un poquito. Pasamos a Starbucks, agarré café para Yose para mí y fuimos a la mexicana también. Allá no le grabamos y miren, el pan de la Yose. Y también agarré un sanduichito de estos. Mamá, me compraron esta bolsita de cebita. Hoy no vamos a cocinar, yo creo, mujeres. No, no. Yo al rato, miren, quiero arreglarme mis uñas porque sí andan bien feos. Eso ya me traía hasta acá, de verdad. La Yose está, miren, le digo a la Yose. Le digo, Yose, no seas tan malosa. Sácate la tele, ponela aquí. Le digo yo para ver a la Betty aquí. Nos sentamos. No, ya en mi cuarto. Le digo, ay, no, Yose, tu camita muy pequeña. Y miren, se sacó la tele de ella, ya la tiene. No me la bufé, va. No me la bufé. Y dice, mira, qué bufona, dice. Sí, y está viendo la Betty ahorita. Está con esa Betty. Ay, no. Sí está, pero bien emocionada. Miren, aquí tengo la computadora. Voy a trabajar. Chica, yo no sé cómo vamos a salir con este vlog el día de hoy. Sí, sí, ya está en tu palabra. Sí, porque no les he grabado nada. Lo que sí, tengo que seguir empacando. A ratos, si eso, acompáñenme a seguir empacando. Tengo que ir a empacar la ropa que me queda en el cuarto. Tengo ropa en el piso. Ay, Dios mío. Tengo que empacar todo lo que está abajo de los sinks. Tengo que empacar todo lo de mi... De las cosas que utilizo para las manualidades. Todavía me faltan muchas mujeres. Yo no le he empatado nada. Oigan a ella. No, yo no me he... Mira a Kelbee, míralo. Está nervioso. Ya me va a probar de la cara. Ah, está besando a la peluwera. Y ya... Ya le voy a escribir a la catracha. Supuestamente. Catracha le voy a decir, estoy viendo a la Betty. Miren, así es como yo saludo a la catracha. Bueno, nos saludamos con la catracha. Catracha, Dios te bendiga. Buenos días. ¿Qué onda, catracha? ¿Qué te me has hecho? Así nos saludamos con la catracha. ¿Qué onda, catracha? Y me dice que cuando yo no le escribo, que ya le hago falta, dice. Ah, qué rico. Bueno, chicas. Déjenos aquí. Voy a limarme mis uñitas. Miren, estoy muy contenta porque ya va bajando más eso negro. Miren, dejamos todo en el carro, chicas. Ay, sí. Aquí dejemos todo esto en el mío. Miren, chicas. Yo les dije, ¿verdad? Que me había comprado unas cositas para organizar en la cocina. Yo sabía que voy a sacar un video de ese. ¿De qué? Pero ya que esté allá. De todas las cosas que he comprado para organizar. Ah, ahí nomás. Sí, compré, miren, chicas. En la dólar hay de esos organizadores, pero necesito algo como más fuerte porque mis platos son grandotes. Más ahora que compré los blancos, están bien pesados. Aunque los blancos los puedo poner uno arriba de otro, pero tengo los blancos que llevan dorado. Así que por eso me compré. Miren, ahí está la catracha. Ay, vamos a ver. Mira, catracha. No, no está bien. Me tenés en el abandono total. Cosa seria, que la acostumbran a uno a hablarle todos los días y de pronto no le hablan a uno. Esto parece novio ya. Parece novio que se han dejado catracha. Aquí estoy, amor. Amor, bendiciones también para vos. Aquí estoy lavando los trastes que acabamos de terminar de cenar. ¿Cenar? Como la Betty. No, pero chicas, necesito ponerme las pilas para grabar dos videos el día de ahora. Y también tengo que ir a empacar más cosas en el cuarto porque mañana va a ser otro día. Un jefe súper ocupado. Súper, súper ocupado. Pero bueno, las dejo a mi gente bella. Les mando un besote a todas ustedes y nos checamos al rato, ¿ok? Chicas, ¿cómo van? Nosotros muy bien. ¿Cómo van ustedes? Ay, mujeres, miren. He andado grabando videos, pero ha sido una odisea, chicas. Más que todo porque la compañía Runway me volvió a mandar unas prendas. Pero miren, chicas. Ay, no, mandaron un vestido que no me quedó. Ay, no. Se encogió, chicas. Parecíamos la Poppy. Miren. Ay, chicas. El vestido, mi gente. Perdonen cómo se me hizo la cámara. Acá se me baja. O se me bajó. Se me vino para el frente, pues. La cosa está, chicas. El vestido está muy bonito. Es un vestido bordado aquí con flores. Pero, mi gente, ese vestido quedó a la rodilla y queda todo así. Miren, acampanadote de aquí. Y uno parece la Poppy, de verdad. ¿Cuántas vieron a la Poppy? Por ahí voy a tratar de dejarles una foto de la Poppy. No, chicas. No quedó bueno. De verdad. También grabé otro video de la compañía Lion the Bags. Que me mandaron unas decoraciones. Miren, aquí han dado guardando todo. Porque necesito sacar esos videos, mujeres. Ay, no. No, no, no. Pero miren, esa Yose se moría de risa que ya está cansada. Y cuando le digo, Yose, míretelo. Le dije yo. A ver si te quedas. Porque se imaginan. Yo, chicas. Rellenita que parezco un manguito. Y la Yose se lo puso. Que Yose está bien flaquita. No, hombre. Y otra que la vi, yo no agotaba la risa. Y dice la Yose. No, no, no. Porque yo le dije a ella, Yose parezco a la Chilindrina. Y dice, no, parece la Poppy. Así, miren, más rellenita. No, hombre. Que no, chicas. El vestido, les digo, está muy bonito. Pero, ¿qué tiene la cámara? Espérense. Ya me cansa. Ya. Y la Yose ya tiene hambre. Ay, después quito estas luces. Yose, comamos. Sí. No, con una quesadilla. Acompañado con una quesadilla. Bueno, Yose, esto es lo que voy a comer. Acompañado con una quesadilla. ¿Chorizo? ¿Chorizo? Ajá. No. ¡Con hispan! ¡Con hispan! Ay, trae, trae. ¿Dónde está? Oye, en el carro quedó todo. Ay, qué cansada estoy. Oigan, compré. Anda, trae las cosas al carro. Va a parecer santo ahorita que venga la Yose. ¿Y tu carro? ¿Y tu Yose? Ahí está, en el cuarto. Ay, no, mire. Miren, chicas, compré las cortinas blancas de... No. De las otras blancas que había comprado, ¿se acuerdan? Compré dos más para tener puras cortinas blancas del mismo estilo en la cocina. Así es que... Y vienen dos. ¿Ah? Por las cajas, por donde estaba la cómoda. En el suelo. Ay, no. Chicas, dejen, voy a ir a traer una caja aquí. Ay, perdón. Se me quedaron atoradas ahí. Yosa, pero no voy a traer... No, ay. Solo las cosas que tengo que empacar traete. Sí, yo lo detuví. Como... Lo voy a echar todo en una caja. Yosa, es una caja bonita. Una caja bonita, oíganla. Miren, chicas. La del tapete del baño también. Aquí una de estas, Yose. Miren, chicas. Yasi, mirá, que fue la mamá. Es de electro. Déjala que vaya el pipí. Yosa, me echaste una caja bonita. Estas cajas son las que tengo. Para meter mi ropa. Ajá, en esa. ¿Y la maleta, mamá? No, me cae en la maletía nada. Yo tengo que echar mi ropa en la maleta también. Yo tengo que meter el zapato y todo. Ay, sí. Yo voy a meterle una sola caja bien. Sí, encaja. Yo así hice. No tocas. Por favor. O sea, Yoselicia es ridícula. Yosa, la perrita. Mamá. Yo, aquí está. Yosa. ¿Ah? Y la... Ay, si tengo otra bala. Me van a caer. ¿Cómo me la voy a traer? ¿Qué? Yo... Ahí está. Anda trayendo las cocas ellas. Sus frescos. Ay, chicas. Encargué unas velas también. Eh... Donde encargué la bandeja. ¿Se acuerdan? De pajaritos. Tenían el especial de las bandejas. Miren. Qué chulada de velas. Miren ustedes. A ver si se ve bien ahí. Allí, miren. En la bolsa de Walmart. Miren, chicas. Miren qué bonitas están estas... Estas... Estas velitas. Eh... Están grandes, chicas. Están como... Miren. Como así. Y lo que me gustan los frascos, mujeres. Los frascos yo los puedo guardar para poner cosas... Para guardar cositas ahí. Y huelen tan rico. ¿Qué? En la bolsa de Walmart. Y miren, chicas. Ay, Dios mío. Esta parecía... Ah. No, tráetelo todo. Lo voy a empacar hasta la bolsa. Los organizadores de Ross. Los voy a echar en una caja. Y si es que me alcanzan las cajas también. Miren, mujeres. Disculpen, chicas. Miren. Encargué dos de ellos. Dos de estos. Son de la compañía... A ver. Se llama... Pernias. Así, miren. Pernias. Pop-up Studio. Así se llama. Yo no sé si están viendo bien. Pero aquí les voy a dejar. Se lo voy a escribir en la pantalla. Se llama Pernias. Ahí es donde yo me encargué también la bandeja. Sí, yo se lo voy a empacar eso. Y yo me encargué, les dije, esta cortina por medio de Amazon. Me salió bien económica, chicas. Como 11 dólares me salió la cortina. Y vienen dos paneles. Y la medida es de 40 por 84. Son como cortinas para niñas. Pero de verdad que... Que vale la pena. Eso, mi gente. Yoselin, está haciendo tanto frío. Me está cogerando la nariz. Esto sí es muy difícil. ¿Qué más falta? ¿El papá está aquí? Sí. Oigan, chicas. Esa sí te pasa, Yoselin. Sí, sí. Me están cogerando los mojos. Oigan, esta Yoselin se pasa, de verdad. Se trae un escándalo. No me da la nariz. No se miento, mira. Sí, le doy los mojos y las lágrimas. Miren. Pasé a la Sally y pasé comprando el... ¿Cómo se llama, Yoselin? Peróxido. ¿El peróxido? Y su coca, que a ella le compré cocas también a ella. Ay, miren, chicas. Me compré una almohada. Sí. Ay, callad. ¿Quién te compró almohada? Ay, tú me la grabas. Ay. Pero no le puedes tener la sábana. Le compré frijoles, le compré su pan, le compré sus refrescos. Yo me compré este en Sally. Fui a Washington para ver de comprar esto, porque aquí no hay, chicas. Y para yo ya llevármelo, esto me rinde muchísimo a mí. El peróxido para... Para... Para, 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 para eso. Y también me compré a los frijoles que le compré a Yose. Estos son sus frijoles favoritos de ella, los que ya les he compartido, chicas. Estos frijoles vienen licuados, ya vienen licuados. Pero nosotros los freímos. Así es que se llama... Este es de la marca Ducal. También ya les había enseñado otra marca, pero... Nos compramos unos Pampers. Quedan riquísimos. Oigo, unos Pampers son las toallas de ella. Porque sí son unos Pampers. Son bien gruesas. A Yose le gustan que sean súper gruesas las toallas sanitarias, chicas. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero yo me compro las más... Las más delgaditas, miren. Déjenme, me voy a empacar esto, chicas. Porque aquí tengo... Miren lo que le compré a Yose también. Para cuando las saquemos. Yo le anduve buscando uno en color rosado, mujeres. Pero no encontré. ¿Qué? Tu cuarto se iba de viaje. ¡Ay, no! Y más ahorita. Oigan, dicen que mi cuarto va de viaje. Y más ahorita que me medí la ropa. Ahí está todo en la cama. Pero bueno, necesitaron ya bien allá y aquí a la habitación. Oigan. Ay, Dios mío. O fui a la dólar también. No sé, es que hicimos varias vueltas y varias compras de cosas que necesito para allá. Para la casa, les digo. Este yo se lo he andado buscando allá así en color rosado, chicas. Pero no he encontrado. Pero a cada vez te lo dije. Sí, me arrepentí. Y miren. Pero hace meses este yo se. Ah, pero yo te lo dije. Este es así en color negro. Pero como quiera va a dar la misma función. Pero ustedes saben que yo es bien así con allá. Así que todo me gusta comprárselo en rosita. Y pues de este solo había en negro. Y bien económico, chicas. 5.99 ahí en ros. Y miren a ella donde está. Ya le hablé para hacer la cita. Pero bueno, mandé un mensaje para hacerle la cita. Aún no me contestan. Y miren a ella donde anda. Esa mamá preciosa, hombre. La cita yo creo que no me va a gustar. Oigan. Hay otra ancha, yo sé. Hay unas anchas. Es que una de los zapatos no voy a confundir. Bueno, de esas hay varias todavía. No, yo creo que... Chicas, déjenme voy a empacar esto, mujeres. Ya ahorita que nos hagamos la quesadilla con la tortilla así. Les muestro. Voy a empacar estas cositas de ahí del arroz. Les voy a dar un alejando. Miren. Son estas que compré, miren. Para organizar... Para organizar los platos. Mira, Yose, así, ve. No, chicas. De verdad. Déjenme... Me guardo todo esto. Ahorita la saludo ya cuando vayamos a comer, ¿ok? Chicas, voy a hacer una quesadilla. Y... Voy a hacer... Ando haciendo un hispan. Y aparte... Si, ahí está bien. Solo muevelo cuando lo hago más claro. Miren. La Yose que dice que ella bendice ese trabajo que tuvo. La mandó a felicitar la jefa. Que porque... El desempeño que hizo y todo eso. También vamos a tomar café. Ya tenemos hambre, chicas. Y el sandwichito que aquí está, ¿eh? Pero lo que venía a traer. Eso venía a traer. El sandwichito también. Esto se lo come mucho la Isabel. Dice Yose. Yo como... Ella es la que lo... La mira. Y... Una va a hacer con puro quesito. Una tortilla, chicas. Qué bueno que compré queso aquel día también. Porque ya no había nada. Y ahorita dije... Y no falta. Acordate que me lo vamos a comprar. Sí. A mí siempre me gusta prevenirme con eso, chicas. Hasta que vayamos allá. Miren. O sea, yo me lo llamo para allá. Tengo que llevar mi jugo. Me llevar mi jugo. Oigan. Oigan. Comprar mi jugo. Tengo unas ganas de café, mi gente. Desde la mañana. ¡Bájale, bájale, bájale! Yo sé. Esa hora es las cinco. Sí. Me dio que me he tenido miedo. Dios mío. Sí, ya salí así entonces. Ay, Dios mío. No. Miren, chicas. Yo no he parado. Nos fuimos en... No hemos parado. Me fui desde la mañana. Nos fuimos donde yo se iba. Andaba eso resolviendo que si se quedaba o no se quedaba. Luego nos fuimos hasta Washington. Fuimos allá a la Walmart. Fuimos también a la Rose. Y... Mi papi que no pinto. Ajá. Mi papi no quería nos dejar. No, de verdad estaba... Ya no voy a seguir llorando, dijo. Ah, le digo. Esta es una estrategia que tiene ya que se pone a llorar cuando no quieren que hagan las cosas. Sí, fijate, lo beba. Que leí y lo más que está. Ajá. Ahora, mira yo. Miren, chicas. Ya les voy a enseñar algo sencillo lo que vamos a comer, chicas. Miren. Miren. Aquí ando al hispan. No le pongo... Yo no le pongo manteca cuando lo hago así, chicas, al hispan. Y aquí ando que quiero bien tostaditas las quesadillas. Solo con queso. Otras veces le pongo jamón, pero como ya ando haciendo así. Vaya Yose, ven a endulzar tu café. Miren, chicas. La Yose andaba bien brava. Andaba brava porque dice... ¿Por qué me escondiste mi azúcar y qué sabe qué? Y le dije, pues, pongo en un topercito porque como se la dejé en la bolsa, ya guardé todo. Le dije, póngaselo aquí en un toper, le dije yo. ¿Ah? ¿Y alguien no me gustaba? Sí, bien brava ella. Le digo, esta papadita. ¿Cómo es? Bueno. Mujeres, las vamos a dejar. Nosotros vamos a comer. Ayer, miren el cafecito. Así me gusta el café a mí. Que esté, pero bien caliente, chicas. Le digo a Yose. No sabes cómo me hizo falta ese café ayer, chicas. Porque mi esposo tiene, se compró esa maquinita. ¿Cómo le dicen a eso, Yose? Una percoladora. Se te va a caer ese arete. No está zafado. ¿Y qué sucedió? Y cuando yo le pongo la leche, chicas, me enfría más el café. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que el café esté bien caliente. Yosele, abrime esto, por favor. Quitamele la tapa. Esto. Ay, ay, ay. Mégale. Thank you. No, chicas, las vamos a dejar, mi gente. Dios, Dios me las bendiga a todas ustedes. Muchísimas. Espérenme. Déjenme echar café y luego hablamos. Miren la decoración como ha quedado. Muchísimas gracias. Oigan, a ver. ¿Cómo yose? Como ha quedado de la decoración. Muchas gracias, mi gente. A todas las que nos acompañaron una vez más. Las queremos mucho. Dios me las bendiga a todas ustedes. Gracias por todo su amor y cariño. Les mando un beso a todas ahí donde quieran que se encuentren. A sus hijos, a sus esposos, a su mamá, a su tía, a todas sus familias. Dios las bendiga. Todos les los saludo. Yo les quiero mirar. Oigan, va a mandar un saludo. Yo les di copiar. Hasta se me estaba quemando el pan. Yo les di copiar. Oigan. Un saludito antes de que se vayan. Tengo tres personas. Bien. Dice, dice Alma Cruz. Dice Alma Cruz. Lleva nuestro apellido. Saludes a Johanna y a Yose. Espero que la próxima vez me saludes. Bendiciones Alma Cruz de Guanica, Puerto Rico. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Dios me le dice, saludos a Adalía González. Dice, Dios les bendiga a mujeres. Ja, ja, ja. Mándenme un saludito, por favor. Mi esposo Néstor y yo siempre la vemos. Así saludos, Néstor. Bendiciones. Así que saludos a Adalía González. El siguiente. Dice. Dice. Ana Escobar. Sí, estuvo bien corto. Saludito. A mí nunca me saluda, dijo. Así que saludos a Ana Escobar también. Ahí están los saludos. Ahí están los saludos. Saludos a todas ustedes también, chicas. De verdad. Yo siempre les digo que nunca me canso de saludarlas a todas y de bendecirlas a todas en el nombre de Cristo Jesús. Las queremos mucho, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho, mi gente. Una vez más, besotes a todos aquí en el cachete, donde quiera. Las queremos. Las vemos mañana, primeramente, Dios, con un videíto nuevo. Y provecho para todas las que van a comer, porque miren nosotros, vamos a comer ese manjar que Dios nos ha regalado. Las queremos. Dios las bendiga. Bye.